cocinamos a fuego lento flan de oreo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenéis que hacer es picar o moler vuestras galletas oreo lo podéis hacer o bien con un robot de cocina o con una picadora o procesadora de alimento o simplemente podéis moler o picar las galletas con un rulo de cocina lo ponéis en los altos de la mesa de cocina y pasáis el rulo de cocina y ya lo tenemos listo picadito picadito añadimos todos los ingredientes o bien en el vaso de la batidora o en el robot de cocina lo que vais a utilizar las galletas el azúcar los huevos la leche y todo lo vamos a batir muy bien también podéis hacerlo con un brazo de batidora normal cogemos el molde y bañamos muy pero que muy bien de caramelo esto va a estar buenísimo luego añadimos todo lo que hemos batido anteriormente azúcar galleta huevo y leche el molde lo tapamos con papel de plata o papel de aluminio añadimos agua nuestra olla de cocción lenta porque lo vamos a hacer al baño maría vamos a coger y vamos a rellenar de agua hasta la mitad del molde y ponemos el molde dentro como estáis viendo ahora ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media después ya lo tenemos listo eso sí tenemos que dejar enfriar dentro de nuestra olla de cocción lenta y luego ya tenemos la este delicioso flan de oreo ya lo único que queda es emplatar y cortarte un buen trozo de este delicioso flan de oreo que es todo un espectáculo estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer el flan de oreo aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos para endulzarte la vida y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas